En Baja California Sur no se improvisa el desarrollo, ya que con la instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo, COPLADE, se tienen trazados los objetivos que inciden en el bienestar de las futuras generaciones. Así lo dijo el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al presidir la tercera reunión plenaria del organismo. Acompañado de la presidenta de CEDIF, María Elena Hernández de Covarrubias, de los alcaldes y representantes de los cinco ayuntamientos de la entidad, así como de dirigente de los órganos camarales y de la sociedad civil, el jefe del Ejecutivo sostuvo que todo lo que se realiza dentro de los tres niveles de gobierno se hace pensando en nuestros hijos, ya que desde ahora se deben de prevenir y planear acciones que comiencen desde hoy y sea retomado por los próximos gobiernos. Quienes hoy estamos aquí presentes, no somos los únicos que estamos interactuando y que estamos poniendo el máximo de los esfuerzos para planear y planear a conciencia en Baja California Sur. Baja California Sur no debe ser uno más de los estados que improvisan, debe tener plena conciencia de lo que se hace hoy repercute mañana. y por ello no trabajar en lo que nos puede servir ahorita, sino en lo que va a garantizar un mejor estado de vida para nuestros hijos y para nuestros nietos. De ahí se han derivado acciones que son trascendentes para Baja California Sur. Hoy Baja California Sur es de los pocos estados de la República que cuenta con un verdadero plan hídrico estatal y no a sugerencia o a idea propia del titular del Ejecutivo. El gobernador señaló que el COPLAD estableció que íbamos a tener un plan hídrico y hoy Baja California Baja California Sur es uno de los pocos estados del país que lo tiene, como resultado de la participación de los tres niveles de gobierno. Puntualizó que gracias a este ejerrector, la dependencia de los tres niveles de gobierno, legisladores locales y federales, tienen una guía para hacer las gestiones de lo que se vaya adquiriendo en el estado para avanzar en los sectores turístico, agrícola, pescario y comercial. Mencionó que hoy se tienen claro nuestras debilidades que nos falta por hacer, como podemos mejorar desde la perspectiva de la pluralidad donde todos interactúan, para que Baja California Sur le vaya bien. Covarrubias externó que en la entidad hay estabilidad política, social, paz y armonía que ya la quisieran muchos estados de la República. En este encuentro, el secretario de Planación y Desarrollo Económico, Joel Ávila Aguilar, informó que el proceso de validación, ejecución, seguimiento, evaluación y actualización de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo es producto de 84 sesiones de trabajo, de las cuales 45 correspondieron a los 10 subcomités sectoriales y 39 a los 7 subcomités especiales del COPLA-DEBES, por lo que hoy el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 pasó de 426 a 413 líneas de acción, de las cuales 245 se mantienen como originalmente fueron concebidas, 107 se adecuaron, 9 se reubicaron, 26 se fusionaron y 26 fueron creadas. Señaló que este esfuerzo abierto de la sociedad se ha consolidado como el espacio participación y la forma más estructurada a través de la cual los distintos niveles de gobierno, los sectores económicos, la academia y la sociedad sucaliforniana suman voluntades, talentos y recursos a la tarea de dar rumbo y certidumbre al desarrollo de nuestro Estado. Finalmente, Ávila Aguilar informó que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en su versión actualizada en las líneas de acción 2012, será enviado al Honorable Congreso del Estado y publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, además de que estará a disposición de todos los ciudadanos vía electrónica y a través de las páginas web del Gobierno Estatal y de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico. Finalmente, se estableció que el próximo año será revisado y actualizado ante factores económicos, circunstancias macroeconómicas, mundiales y o nacionales. La ubicación de la Administración Estatal a la mitad de su periodo constitucional de gobierno, así como para cumplir con el ordenamiento jurídico de alinear el Plan Estatal de Desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 del próximo Gobierno Federal.